Hola, la reacción robótica es mi tema del proyecto. Bueno, pues la problemática es la pregunta para mejorar la reacción robótica. Bueno, estoy partiendo desde un modelo reactivo que ya hicimos, que no soy el único en este proyecto, pero al externo tenemos dos o dos. Y estoy partiendo desde un modelo ya hecho para mejorar la actividad de la navegación, o sea, cómo navega el robótica. Bueno, miren, este es un modelo reactivo sencillo, que únicamente lo que hace el robot es que esquiva los obstáculos, solo eso. Este ya es un modelo reactivo con subdivisiones, o sea, esquiva obstáculos, nos da cuenta, nos busca una salida, o sea, ya es un poquito más laboral. Para mejorar la fluidez del robot, vamos a implementar un modelo distinto, tipo mandario. Este es el algoritmo, son tres bases de este, la falsificación, los mismos diferentes tipos, son las reglas, las reglas de fusas, y el de falsificador, que es la salida. Bueno, se dividen en tres partes. Bueno, primero, vamos a regular una función triangular, y hay una función, bueno, que se viene a la final, ya saben algo de esto. O sea, puede, 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 puede usar una función triangular, o de gauss. En este caso, vamos a usar la función triangular. Bueno, este es el único punto que puse para, para la distancia. De 0 a 30, sería muy cerca, de 10 a 40, cerca, y normal, de 35 a 65, lejos de 60 a 90, y muy lejos de 70 a 100. es la función triangular, que me arroja, de distancia, a la distancia. Es solo conjunto de distintos, para la velocidad, y, que es, es muy igual que, de distancia, desde el de los 9, partido que es de 0 a 10, un lento, un lento de 3 a 23, medio, de distancia 36, rápido de 29 a 49, y muy rápido, el tamperador sin, o, clasica, cuando no va a ser pertenencia. Bueno, estos, estos, estos grados de pertenencia, y, las, las, bueno, las, esas son las reglas incursales. Cuando, es, por si, en este caso, si muy cerca, entonces, el motor, lo que va a hacer, es que va, va a correr, muy lento, cuando está muy cerca, de unos, de unos, a que, o, la pared, o, etc. Cuando está cerca, lo que hace, lo que va a hacer, entonces, lento, cuando está, a una distancia normal, o sea, media, entonces, el motor, va a correr, la mitad de la velocidad, si está muy lejos, va a correr, un poquito más rápido, y si está muy, muy, este, más, más lejos, va a correr, o sea, al máximo, más rápido. Bueno, esta es la, la diversificación, o sea, tendría que, diversificar los datos de entrada, reciben el motor, cuando se pica, los datos que entran, los sirven de un sensor, un clasónico, o un arrojo, o de los que estén usándose, pero en este caso, es un clasónico, entonces, lo que se pica, pasa por las reglas, este, las reglas, este, impulsas, y, saco la salida, en este caso, esta sería la salida, es una, ¿no? Este, es, este, este, esta ya sería, no, es un clasónico, no, es un clasónico, no, es un clasónico, es un clasónico, no, Bueno, esta todavía no programamos el modelo de impulsor, pero hemos hecho ya la gráfica de cómo sería la navegación, o sea, la fluidez del modelo de impulsor. Este ya sería la salida del modelo de impulsor, como se dan cuenta, si recuerdan en el anterior, el modelo reactivo, lo que hacía era esto, así, y así, o sea, no era muy fluido su navegación, entonces este ya es más, ya es mejor, o sea, ya no, porque cuando el robot trata de estiguarlo, primero se para y da vueltas, y en este caso, o sea, lo que digo es que ya no sea así muy, muy, este, lineal, sino que ya sea más, más exacto, ya da una vuelta, pero continúa, o sea, ya no se separe y ya esto, o sea, ya se trata de que se mejore la navegación. Gracias.